Y ahora Magdalena, del año 1985, que parece que lo estoy viendo cuando lo estrenó en televisión. Y viene a recordarnos también la voz de Marifé de Triana, con un tema inédito que ella grabó en un disco, recordando a otras artistas de la copla, como Concha Miquel y como Juana Reina, en el año 1971, pero este tema era inédito. Vente a la audiencia. Así que, vamos a darle un aplauso como se merece Marilón Ruiz. Con todos nosotros. Muy bien. Muy bien. Oiga, mira a su compañero que es más bajito, hombre. Valió la pena. Valió la pena. Valió la pena que entró por aquí. Valió la pena. Valió la pena. Valió la pena. Valió la pena. camina, a ver guarda de mi cuerpo, cuando tus brazos me amarrarán y me dejes en mi dominada, porque contigo vivirá, cuando tu voz va a ser que vaya, lo que tus ojos me miran, cuando por ti se realiza, lo más grande o más rápido, cuando te sientes cansado, y son tiernas tus parecidas, contigo siempre mi Dios. Valió la pena enamorarte, mentir sin tregua y esconderse, valió la pena acompañarme. Dejarle a ti en su monotonía, por ese sinismo importante, dejarla más entre mi vida, por este infierno valiente, porque contigo vivirá, no desviendan tus brazos, mis papas más dormidas, cuando tus manos me adivinan, con el muerto de mi cuerpo, cuando tus brazos me amarran, y me dejes en mi dominada, porque contigo vivirá, con tu voz va a ser que vaya, lo que tus ojos me miran, cuando por ti se realiza, lo más grande o más rápido, cuando me sientes cansado, y son tiernas tus parecidas, contigo siempre mi Dios. ¡Gracias!